¡Bomba total! ¿Mirta a Telefe? Mirta Legrand fue, es y será la figurita difícil del álbum. Todos la quieren tener, pero no todos pueden. Tal es así que luego de un tire y afloje eterno con Canal 13, la diva habría decidido cruzar el charco e ir a la vereda opuesta. El Canal de las Pelotas habría visto con buena cara la llegada de la diva de los almuerzos. Mi deseo era volver al 13. Sí, sí, sí. ¿Y cree que se va a poder dar? No, creo que no. Primero le voy a aclarar que Convirtan está todo más que bien. Con Mirta, hoy por hoy, más que Convirtan, sino la productora de Nacho con el canal, es un problema económico. Corte, corte, corte. Así yo no, así no. Usted quería volver a Canal 13. ¿Qué sentís hoy que se va a cumplir? No, no, no está resuelto todavía, chico. No, no, no está resuelto todavía. ¿Quién pasó? Un pelégrano. La productora de Nacho con el canal es un problema económico. No hay otro problema. Mañana tengo una reunión con una persona muy importante, que se llama Nacho Viana. No puedo entender cómo puede ser una diferencia tan grande porque dice que no lo puede hacer. ¿Era un 200 que pedía Nacho y un 70% que decía Canal 13? Igualmente, Nacho dijo que no era un 200. Pero si no será un 200, es un 170. Yo tengo idea de cuánto gano. La verdad no es. Pero con ganas de volver a la televisión, ¿o no? Con ganas de volver a trabajar, no, chico. Se prolongó demasiado, sí, sí, sí. Bueno, pero volvés a la tele, volvés, volvés a Canal 13. ¿Quieren que le digan la verdad? No me asusta el acertijo. ¿Qué falta? ¿Qué sé yo qué falta? No se peleen, no discutan porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Mañana no sé qué va a ser de mi vida. ¿Vuelve a la tele, Mirta, o no? No sé, hable con Nacho Viales. Ahí lo tienen a Nacho Viales para preguntarle a ver si vuelvo o no vuelvo. ¿Ustedes quieren que vuelva? Después de ver todo esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos si Mirta termina en Telefe, ¿qué día y hora le darán? ¿Qué pasará con Juanita? No, tremendo, Ventura. Realmente nos sorprendés con esta información, ¿eh? Acá yo quiero dejar claro, ¿no? Que evidentemente hay una apuesta importantísima sobre la figura y la estelaridad de Mirta Alegra. Y Juanita, que podría tener una alternativa, la realidad es que el once no puede estar jugando con la continuidad de un programa que va a ser a full hasta fin de año. Por una cuestión muy simple. ¿Qué pasa si un día se engripa a Mirta? Claro. ¿Quién conduce? Juana. Por eso, entonces Juana no puede estar distraída en otra alternativa que a lo mejor puede llegar a verla. Pero en este caso sería el reemplazo permanente para cualquier resbalón o cualquier inconveniente que Mirta pudiera llegar a tener. Eso es lo que me dijeron, eso es lo que estoy contando. Bueno, ahora quedará por parte de Telefeo. ¿Pero Juanita estará dispuesta a quedar ahí en el banco de suplentes como por las dudas? Ya lo ha hecho. Bueno, a ver. A ver, Tartu, ¿vos tenés algo para llamar? Sí, hay bastante data. A ver. A ver, la realidad es que Mirta estuvo cerquita de firmar para América. Acá lo ha contado Luis. Sí, sí. Sí, como Nacho. Sí, Marcelo Tinelli tenía la intención de que Mirta firme, pero se dieron cosas, pasaron cosas, dijo Mauricio. Acordate de lo siguiente, viste que el bailando se va a hacer, hoy finalmente firman el contrato para hacerlo en los estudios de la calle Cuyo, en Martínez. Sí. ¿Quién tenía contratado durante todo el 2023? Nacho Viale. Nacho Viale. Nacho Viale. Luis, pará. Entonces, ahí se pueden decir, che, Mirta está flotando, ¿por qué no la agarramos, dice Telefe? Sí. ¿Entendés? Bueno, y ahí agrego la segunda información. ¿Qué horario le metemos? ¿Dónde ponemos a Mirta? Bueno, lo cierto es que acá, inclusive lo he dicho la otra vez, PH no estarían los planes de Telefe para este año. Ajá. No están, a ver, no estarían, no, no están los planes de Telefe para este año. Competía, recordemos que el año pasado competía a PH con la noche de Mirta. Tenés razón, Corita, exacto. Era competencia. Exacto, pero este año, durante todo el principio de año, hubo un relevamiento con las marcas, atención, este tema es muy interesante, ¿eh? Sí. Un relevamiento con las marcas, ¿por qué? Porque, bueno, se renueva la pauta, cómo nos vamos a apoyar, van a estar presentes, este es un año 2023, hay plata de la política, pero también tiene que haber plata de las marcas que apoyan, papá, papá, bueno. Ahora, los relevamientos a Andy de las marcas le dan mal, muy mal, pésimo, y no sigo más. No vende bien, no sigo más. ¿No vende bien? No, no vende bien. ¿Pero en la radio vende re bien? Bueno, pero en la tele es otra cosa. Pero viene vendiendo hace mucho tiempo en tele. Sí, pero ahora, en rigor, viste cómo es, también vos podés vender segundas o terceras marcas, no es lo mismo. Cuando ya las multinacionales dicen, bueno, por ahí podemos apoyar este producto y evalúan al conductor, ese conductor transmite un algo con la marca, ¿no? Bueno, tarjeta roja, hoy no la tengo, tarjeta roja para Andy, PH en la casa. Sería solamente para el sábado, porque los domingos, recordemos, está la peña, donde le va bien en el formato, con la conducción de Georgina junto a Ceci Casirio. Y por otro lado, recordar que Mirta solamente estuvo en Telefe haciendo ficción. La dueña fue la ficción que estuvo en Telefe como figura Mirta Alegre. Nunca como conductora. La única vez que estuvo. Nunca como conductora, sí con ficción. Hubo un histeriqueo con Telefe también, en el año 2017, estuvieron negociando Nacho con las autoridades de Telefe para ver si Mirta, cuando terminaba el contrato, el 31 de diciembre de ese año 2017, arrancaba en Telefe en el 2018. Nunca llegaron de acuerdo, ¿por qué? Porque si iba Mirta tenía que ir Juana. ¿Qué pasa con Juana? ¿Dónde ubicás a Juana? Todos los caminos conducen a Mirta en Telefe, porque el 13 anunció ayer que la PEW va a salir los sábados a la noche con su programa, con Late Night Show. Así que es como si el 13 ya hubiese soltado a Mirta, ¿no? Van todos contra secretos verdaderos. Y no lo pueden parar. Lo ponen porque parece que incomoda. Pero es imparable lo tuyo, secretos verdaderos. Y este fin de semana con tres horas y chirola. ¡Qué bárbaro! Tremendo. Un título atrás del otro. Tremendo, tremendo. Bueno, entonces, todos dicen que esto puede llegar a ser. Mirta en Telefe. Dale. Lo que hay le escribí recién a un productor que está trabajando ahí, que pertenece a una de las productores más importantes que está en Telefe, y le dice, esto viene de más arriba. A ver, ¿de dónde? Viene con los directivos de Telefe que tienen que dar el ok final. Nosotros estamos enterados de que podría estar en el movimiento. Claro, pero no hay nada concreto. A ver qué, Diego. Yo lo quiero comprometer a Luis, pero se vienen los Martín Fierro, ¿no? Qué lindo sería aprovechar los Martín Fierro. Para tener una tarde tan tranquila para mí. Para confirmar. Para hacer el anuncio. Claro, que Mirta confirme. ¿Te imaginas? Último momento. Poneme, Mirta dice, poneme el último momento. Espero, amigo, a partir de... Te digo que vuelve a... Perdón. Yo lo quiero decir que espero que en las negociaciones se lleven adelante y tengan buen fin, por lo que contaba Luisito. Porque mucha gente que ha estado, que ha intervenido en las negociaciones, a veces se caen por Nacho. Sí, claro. Es muy complicado con el tema de las negociaciones. Pero ¿por qué? Es muy duro para negociar. Pero hay algo que es importante. Es un tema económico muy complicado. Ah, mirá. Gracias, Luisito. Qué aventura. Es algo que es importante. Hay alguien que la pone. ¿No puedo? ¿No puedo? Hay alguien que la pone. Claro. Te lo quiero decir. Ahora, de concretarse todo esto, vuelve primero Mirta, que es Susana, la pantalla de TLSP. Es verdad. Es verdad. Vuelve primero Mirta, que es Susana, porque Susana sigue siendo figura de TLSP, pero después está volviendo a la pantalla. Esto parece el tiro al chingolo, ¿viste? El cuerpo a tierra está. A ver. Vuelve el chingolito volando, pa, 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 pa. Mira, no doy el nombre al que pone la guita, porque va a ser un quilombo. Pero espera, pero Ventura, para, para, para. Pero, para, para, ¿vos hablaste con el que pone la plata? ¿O hablaste con uno que te dijo que fulano ponía la plata? Hablé con un auspiciante al que lo llamaron para que pautara. ¿Pero es un auspiciante grande o es el de aromatizante? Uno que la pone, la pone. ¿Quién es el que pone? O un puchito. El auspiciante, no. El auspiciante lo fueron a buscar para que engorde el puchero. Sí. ¿El que pone la guita? La pone. A ver. Toda. ¿Cómo te diría? Pon el 80 por... Es un... Un cacique político. ¡Oh, bueno! Pará, pará. Es un candidato presidencial, si te gusta más. No, ¿en serio? O sea que en año electoral, Clara, quieren a Mirta para que haga esa noche de los almuerzos y que hablen los políticos y... ¿no? Es una estrella, Mirta. Por supuesto que por una estrella, pero digo, hay intereses también. A ver, a ver, Dieguito. Están diciendo que aflojes. A ver, Diego. Sí. El hombre que ha puesto el dinero lo hace en un gesto... ¿De? Casi diría de filantropía... ¡Naaa! ...cultural. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Está verdad merece estar en televisión independientemente... Pero por supuesto... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Nadie hace benefic... Nadie hace beneficencia. Pero por supuesto... Acá estamos hablando de negocios. Hace tiempo que te pensamos algo. Pero por supuesto... Hay intereses. Hay intereses. Esto es un negocio, chicos. Basta el romanticismo de... Pero perdón. Discúlpenme. Porque queremos que esté en el aire. En este canal no hay intereses. Bueno, pero... No, en todos. Por eso mismo te digo, Ventura. Esto es un negocio, claramente... Lo aceptemos. Lo debe pasar en la casa también de Susana Jiménez, ¿no? Viendo cómo quizás Mirta, una de las grandes figuras, vuelve a la televisión. ¿Y ella está contenta? Perdón. ¿Susana está contenta? Sí, está contenta. Está contenta. Pero si ella es lo que más... Está contenta porque ya hay un plan para Susana también que para ellos es la estrella del canal. Y ella dio la bendición también. Che, qué bien, ¿eh? Tener a las dos grandes divas de la televisión en un mismo canal sería un golazo. ¿Cómo? Para consagrarse. Para consagrarse. La única vez que coincidieron fue en Canal 9, cuando estaba Romay. Ah, mirá. Las dos estaban haciendo sus programas en Canal 9. Sí, esta vez, en esta vuelta nunca se barajó el Canal 9. En esta vuelta de Mirta. Cuando hicimos la nota en febrero con Nacho, Nacho Viale había dicho que había hablado con todos los directivos de todos los canales. Sí. Que no estaba cerrado con el 13, sino que iba a hablar con todos. Y sí, hubo comunicaciones, ¿eh? A mí me daba mucha pena que en todos los momentos en los que Mirta hacía sus salidas, ella siempre insistía y decía, yo quiero volver a la tele, quiero volver a la tele. Es como, para mí cada vez que hay una cámara y tiene la posibilidad de decirlo, lo dice porque es como un pedido de... Pero por eso digo, Paulita, que el problema era económico. Porque yo no digo que Mirta iba a ir gratis, por supuesto que no. No, pero ella hubiese bajado un poco, o no, Luisito, su dinero, el tema es que... Pero ella no sabe ni lo que cobra, dijo. No, bueno, pero porque se lo maneja Nacho, pero ella estaría dispuesta a bajar su calle. Por igual debe ser difícil negociar a tu abuela, ¿eh? Chicas, pero... Chicas, chicos, perdón. Pero a esta altura de la vida y de la carrera tremenda que tuvo Mirta Llegan, ¿ustedes piensan que Mirta quiere volver por plata a la tele? No, por supuesto que yo creo que Mirta Llevaría está de onda. El entorno, decís vos, Corita. No sé si el entorno, porque le hace bien, la apasiona, la llena de ganas, de vida, ¿o no, Tartu? Yo creo 100% contigo. Lo que pasa es que en la negociación que maneja Nacho, siempre recordemos que Nacho pone a Juanita como él, agrandá tu combo papas fritas y Coca-Cola por 50 centavos. Vos no podés llevar solamente la hamburguesa mixta. Pero ¿cómo la vas a poner? Tenés que llevar la papa frita y la Coca-Cola, ¿entendés? Por 50 centavos. Pero Juana pidió un programa, es más, lo pidió en este canal, chicos, pidió un programa diario. Hola, no hay más lugar, Juana. Perdón, pará. Ya tenemos que... Pará, está masoco ahí. Está masoco, mirá. Me encontraste, me encontraste en la foto, Ventura. Viste. Encuentra masoco. Ahí está, bueno. No hay más lugar como un programa diario. Pero, perdón, y para hablar de lo que ella quiere, que le gusta, qué sé yo, las almejas que juntan en Mar del Ajo. No, no, pará. Y no hay que pisarlas. ¿Qué le intereses? Chicos, por Dios. No, perdón, perdón, pero a ella le interesan los temas ecológicos, que son temas de enorme interés. Pero a la gente no le importa ver eso. Qué lindo. ¿Cómo va a hablar del prime time de él? Pero depende cómo se aborden. Representate esta situación. Dale, digo. Martín Fierro, Mirta Ternada como conductora, recibe el premio. Nada, que yo la verdad no tengo información, es pura especulación. Sube, sube con Juanita, con la bandera de Greenpeace. Sube Nacho y desde ese estrado saludan a Canal 13 y anuncian que Mirta es figura de Telefe. De ese canal. Ventura está viendo otra cosa, está recibiendo un pasaje importante porque le acabo de dar una gran idea para darle brillo al Martín Fierro. No te la tomas. No te la tomas. Vos decís que cuando suba Mirta, porque Mirta, a ver, Mirta va a subir al escenario, pero te lo firmo que suba al escenario. No sé cómo, pero en alguna de las instancias va a subir. Y Susana también. Y vos pensás que para ese momento, que es este próximo domingo, faltan horas nada más. Mi corazón ya no resiste. Ella va a poder decir finalmente arranco en la pantalla de Telefe. Qué lindo sería, ¿eh? Y bueno, y está transmitiendo Telefe, si realmente es confirmado, yo creo que no, no, no va a evitarlo. Golazo, un golazo. Gracias. Gracias por ver el video.